Estamos muy felices, la verdad que tener en Anfi Villa María al circo chino es algo fabuloso, que vamos a poder disfrutar el fin de semana del 31 de agosto y el 1 de septiembre. La gente, los espectadores, los seguidores, que a través de las redes sociales siempre nos consultan cuando hay espectáculos en Anfi Villa María, bueno, han respondido de manera masiva, contundente, y esto nos ha estimulado a que pongamos una función nueva. Va a ser el día domingo 1 de septiembre a las 6 de la tarde, allí va a ser la cuarta función del circo imperial de China en Anfi Villa María. Recordamos los puntos de venta para la gente que está consultando en la página, para que puedan saber dónde adquirirlas, sobre todo los que son de fuera de la ciudad. Podemos hacerlo por este mismo canal, aquí mismo en Anfi Villa María, uno puede adquirir las entradas online, con diferentes tarjetas, con financiación, para que podamos disfrutar todos de este gran espectáculo y sobre todo hacerlo en familia. Y por otro lado, uno lo puede hacer también a través del sitio edenentradas.com.ar, que son los canales digitales. Por supuesto que físicamente, sábado y domingo, día de funciones en las boleterías del anfiteatro, a partir de las 10 de la mañana, y luego, si no ya, en la sede del Ente Deporte y Turismo, Buenos Aires y Costanera, y por supuesto, en Ecomúsica, San Martín 133, los lugares de adquisición de tickets. Este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, los esperamos a todos, en Anfi Villa María, para vivir una función mágica con el circo imperial de China.